bueno chicos pues estamos otra vez aquí en la terminal 3 porque ahora os vamos a explicar cómo se va desde el aeropuerto chal de gol hasta disneyland parís así que si quieres saberlo sigue aquí con nosotros en aventuras patrick javierana bueno chicos pues como dice patricia vamos a ver cómo se llega a disneyland parís ya para empezar aquí tenemos el aeropuerto esta es la terminal t3 que una vez que sale tiramos dirección hacia la derecha hay un túnel y seguimos todo recto así estás en la terminal 2 o estás en la terminal 1 lo que haces es buscar un trenecito inter aeropuerto o como se diga que es un trenecito que comunica las tres terminales coges el trenecito y te bajas en la estación de chal de gol como ya había dicho una vez que dobláis a la derecha pues os cogéis por estos arcos de aquí seguir recto y buscáis el túnel en el fondo hay una cristalera que esa es la estación chal de gol pues para allá vamos una vez que estamos ya en la estación pues nos adentramos dentro lógicamente y buscamos el red b bueno como podéis ver estoy justo debajo de la entrada o de la salida depende para dónde vais de dónde venís donde está el trenecito que comunica la estación chal de gol con la t1 y la t2 aquí es por donde vais a llegar que está justo dentro de la estación y ya os ponéis en comunicación con el red b bueno chicos nosotros enfoca javi estamos aquí en el aeropuerto chal de gol y vamos a ir hasta esta estación de chatelén lejos que como veis tiene el red a entonces tenemos que ir dirección o bien robinson o bien san remue vale esas son las direcciones que tenemos que coger para coger luego el red a así que vamos para ello bueno pues ya lo único que nos queda es bajar las escaleras para adelante bueno chicos pues ya estamos en el red b ahora os enseñaremos el trasbordo una vez que nos bajamos del red b en la estación de chatelén tenemos que coger el red a con dirección marne la valer que es donde se encuentra disneyland parís chicos nos acabamos de bajar del red b que era este metro de aquí justo enfrente de donde bajamos en el red b está la parada del red a para ir a disney o sea súper fácil no hay que moverse por escaleras ni nada salimos del metro y vamos al metro de enfrente ahora lo que hay que estar muy pendiente de las pantallas porque algunos van a disney y otros no tenéis que fijaros en la pantalla que vaya a disney este como veis la luz no está encendida diciendo que va a marmela ballet así que en este tren que va a venir ahora no os tenéis que montar ya se ha ido el tren que no iba a disney y ahora nos está indicando la pantalla que el siguiente si va a marmela ballet veis la lucecita encendida fácil verdad bueno chicos solo deciros que eso que ya estamos en el rera y este ya va a disneyland nosotros nos vamos a bajar una parada antes porque nos quedamos a dormir en valduró vale cosas que quería contaros cuando viene bien coger este tren nosotros lo hemos cogido porque tenemos el pase navigo entonces nos viene nos incluye el pase navigo este transporte así que no íbamos a gastar más dinero en transporte yo lo recomiendo para personas que vayan con poco equipaje nosotros llevamos cuatro maletones pero tampoco ha sido muy complicado porque aunque la estación chatele lejol es bueno como se produce es una locura realmente no hemos tenido que sufrir lo que es la estación en sí porque tú te bajas de un tren y tienes el otro enfrente entonces no hemos tenido nada de jaleo pero sí que vamos muy cargados y quien quiera ir más más suelto en el vídeo o sea más cómodo pues se coge un transporte privado un autobús lo que sea pero que tampoco estamos muy incómodo está muy bien ahora luego pondremos cuánto sale realmente el precio si no tenéis el pase navío y ya vosotros calculáis y veis si os merece la pena o no luego vamos a decir el tiempo que hemos tardado porque javi lo está cronometrando con el móvil vale para que también sepáis cuánto se tarda quizás al momento llevamos una hora evidentemente a lo mejor se tarda más que el autobús lo que pasa que una vez tuvimos la mala suerte que llovía un montón y había mucho tráfico entonces también esto te asegura que siempre tarda lo mismo el caso chicos que os queríamos mostrar este camino porque muchos me lo habéis preguntado cómo se va del aeropuerto Charles de Gol a Disneyland Paris así que os lo hemos mostrado con nosotros dentro para explicaroslo súper bien así que nada chicos si os ha gustado el vídeo darle un like cualquier tipo de duda nos lo dejáis en comentarios suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en otro vídeo de Aventuras Patri Javierana